Buenos días, perdón, buenas tardes, Good afternoon students, buenas tardes estudiantes y apoderados que le estén ayudando. Voy a darle la solución de la primera guía de inglés que fue enviada en marzo. En esta guía se trata de usar las palabras can o can't para expresar habilidad. O sea, can básicamente significa puede, de que puede hacer algo, y can't no puede. Entonces, ¿en qué estábamos aplicando esto? En las habilidades que los distintos animales poseen o no poseen. Lo que pueden o no pueden hacer. Entonces, tenemos la habilidad Fly, que es volar. Run fast, correr rápido. Jump, saltar. Swim, nadar. Climb trees, escalar árboles. Entonces, ustedes tenían que poner una cruz para lo que no puede hacer cada animal y un tick, una rayita hacia arriba para lo que sí pueden hacer. For example, the frog, la rana. ¿Puede volar? Can fly? Can the frog fly? Yes. Perdón, no. No puede volar, por lo tanto le poníamos una X. Run fast. Bueno, eso está a su criterio igual, porque ustedes igual saben de animales estudiantes. Run fast. Yo creo que no, no puede correr rápido. Una X. Can jump? Yes, of course. Por supuesto que sí puede saltar. Entonces, ahí le ponen un tick hacia arriba. Swim. También puede nadar otro tick. Climb trees, escalar árboles. Yo nunca he visto, así que yo le pongo una X. No. Can't. No puede. Y eso es lo que tienen que hacer con el resto de los animales hacia el lado. A ver si puede volar, fly, run fast, jump, swing, climb trees. Correr, saltar, nadar, escalar árboles. Eso es lo que tienen que ir ustedes poniendo X o un tick. Responde las preguntas usando sí, si puede, o no, no puede. Por ejemplo, can't a frog fly? Vamos a ir anotando la respuesta acá mejor, para que se vea moreno. ¿Puede una rana volar? Por supuesto que no. 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 It can't. Can a penguin jump? ¿Puede un pingüino saltar? Que yo sepa, sí. Por lo tanto, yes, it can. Sí, sí puede. Can an elephant climb trees? ¿Puede un elefante escalar árboles? No. It can't. Can a bear swim? ¿Puede un ave nadar? Depende del ave. Bueno, hasta aquí sale la guía. Estoy seguro que no puede. No. And. Vamos más acá. Que llamo en el ave, en el bear. Por aquí. Can a bee fly? ¿Puede una abeja volar? Yes. It can't. Can a monkey run fast? ¿Puede un mono correr rápido? Yes, it can. Can a pig climb trees? ¿Puede un cerdo escalar árboles? Estoy seguro que no. No, it can't. No, no puede. No, it can't. Can a dog fly? ¿Puede un perro volar? No. It can't. A menos que usen su imaginación. Aquí a poquito. Después. Can a dog swim? Recuerden, la pronunciación de estas dos es muy similar, pero no se deben confundir. Tenemos dag y dak. Dag, dak. Dag para perro. Y dak para pato. O sea, aquí pronunciamos con una G al final y acá con una K. Con una K. Dag and dak. Puede volar, puede nadar el pato. Yes, it can. Yo he estado en el campo y he visto que los patos pueden hacerlo. Can a rabbit climb trees? ¿Puede un conejo escalar árboles? La verdad que no estoy seguro. Voy a ponerle yo, not sure. Pueden poner, yes, it can or no. It can't. Si lo investigan bien. Ya muchachos. Eso sería la actividad uno de inglés de las guías. Espero que les haya ayudado. Les mando un gran abrazo. Nos vemos muy pronto. Goodbye. Goodbye.